Música Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barruso Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras a tu nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Padre, te pido por mis hermanos que escuchan esta canción y los que nos dan Abrele sus caminos, bendíceles todo lo que realicen Y ayúdanos a saber perdonar Escúchame Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero un alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Gracias de parte de Celia Rodríguez, con mucho cariño